Volando por las calles vacías de Teruel Buscando por las calles de Teruel Soy como un misterio aún sin resolver Una vieja farsa que nadie quiere creer Somos dos amantes de triste final Perdido espero el anochecer Entre unas calles que olvidé Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Volando por las calles vacías de Teruel Buscando por las calles de Teruel Volando por las calles vacías de Teruel Buscando por las calles de Teruel Soy como un pasado sin finalizar Soy solo una sombra acechando en torno a la ciudad Siento tu llamada luz dentro de mí En el silencio de la oscuridad abro mis alas sobre ti Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Volando por las calles vacías de Teruel 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 Volando por las calles vacías vacías de Teruel Volando por las calles vacías de Teruel Volando por las calles vacías vacías de Teruel Volando por las calles vacías 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 de Teruel Gracias.